Toda una polémica se ha generado ante la incorporación de extranjeros que quieran ejercer la carrera de odontología en el país, pues se cuestiona que no rindan exámenes para evaluar las condiciones para ejercer. En ese sentido, el decano del Colegio Odontológico, David Vera, especificó que tanto venezolanos como cubanos tienen la puerta abierta para trabajar en el país. Estaban en esta hojita marcados de rojo que tenían que revalidar, es decir, que tenían que estudiar en una universidad peruana. Hoy en día, hace muy pocas semanas, ya no figura de rojo ni Venezuela ni Cuba, es decir, puerta abierta para que vengan a trabajar acá. El reclamo del Colegio Odontológico es que tras un fallo del Tribunal del Indecopi, se han visto obligados a retirar la prueba de suficiencia que se tomaba desde hace dos años a los futuros cirujanos dentistas para medir sus competencias. El colegio está exigiendo un examen de suficiencia profesional que no encuentra sustento en la ley. Es el Ministerio de Salud, mediante un decreto supremo, el que establece los requisitos taxativos para poder colegiarse. Según la ley, para que un cirujano dentista pueda ejercer la profesión en el Perú, requiere el título profesional y la colegiatura. El título profesional de aquel que ha estudiado en el extranjero puede ser reconocido por la SUNEDO siempre y cuando hay un acuerdo con el país de origen. Y en caso de no tener acuerdo con el país, lo que corresponde es una revalidación del título profesional en una universidad peruana. El paso siguiente es la obtención de la colegiatura y es ahí donde inicia la polémica. Viene el extranjero acá. El tratado de reciprocidad no es recíproco porque parece que estuviéramos en qué siglo. Ellos sí pueden venir y en 40 días pagar y dar nada más que dinero y su título para que lo certifique SUNEDO como una mesa de partes y pretende que el colegio profesional los colegie. Por ser la mayor comunidad extranjera en el país y por lo tanto quienes proporcionan mayor cantidad de profesionales del exterior, el representante de la ONG en el Perú, Unión Venezolana, opinó lo siguiente. Los odontólogos han procedido gracias a la buena intención de las autoridades de la SUNEDO, luego de reconocer el título universitario como corresponde, han procedido a agremiarse, a colegiarse en el colegio de odontólogos del Perú y esto les ha permitido desde ya poder incorporarse a lo que es el desarrollo de su actividad profesional. El INDECOPI recalcó que no es cierto que se esté permitiendo que cualquier persona ejerza la profesión de cirujano dentista poniendo en riesgo la salud de las personas.